Bueno, tercera llamada de deporte, los gallos tienen en mente, puesta en el partido de la final de la copa. Voy a hacer a ti una aclaración. Ajá. Yo no le voy a los gallos, no le voy a los gallos, ¿no? Ya saben que le voy a la América. Sí. Pero mañana soy gallo. Ay, sí, ante Chivas. Porque no, quiero que ganen las Chivas, pero bueno. Este partido va a estar muy interesante, resulta que este encuentro es de verdad. Yo creo que un parteaguas, no únicamente en la historia de los gallos, sino vamos a ver cómo vienen también las Chivas para el resto de la temporada, ¿eh? Para ese rojazo. Sí, totalmente. Y ahorita las Chivas están en cuarto lugar, quinto en la América, así en la liga también. Entonces, a ver cómo funciona, porque tienen buena dinámica, están bien, están ya muy copuados, diría. Muy copuados. Muy copuados, pero sí, me gusta y también pues tenemos aquí algunas reaccioncillas, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Ángel Sepúlveda y a Jonathan Bobsen por los gallos. Y también vamos a escuchar a Osvaldo Alaniz acerca de los rivales del próximo Netflix de mañana. Sí, yo estoy de acuerdo que es el partido más grande. Ya tenemos una oportunidad para hacer historia con este club. Personalmente yo me siento muy listo. Yo creo que es un momento que todos queremos en nuestras carreras. Esperamos para esos momentos. Entonces, para mí, yo siento que estoy listo y también el equipo está listo. Creo que el plantel ha hecho las cosas bien en ese torneo. Creo que nos merecíamos esto. Creo que el equipo lo veo comprometido. Estamos comprometidos de que es una final y tenemos que jugarla como tal. Que hemos venido dejando equipos grandes de la historia del fútbol mexicano fuera. Y que nos toca la Chivas, que también es de los más importantes. Y nos toca cerrarlo bien y tenemos que disfrutarlo y jugarlo como eso. Como una final, como una oportunidad de hacer historia con este club. Tiene jugadores muy desequilibrantes. Tiene una forma de jugar muy clara. Un entrenador que realmente es muy bueno. Entonces, por algo están ahí y sí nos ocuparemos de hacer bien las cosas. Y principalmente que Chivas imponga su forma de juego para que salgamos adelante. Pues ahí lo tiene la Copa Corona MX. La final, Querétaro contra Chivas. Estadio Corregidora. Miércoles 2 de noviembre a las 19.30 horas. ¿Y por dónde? Por aquí. Por imagen, televisión. Exactamente. Así que ya saben, seguramente va a ser una excelente transmisión del equipo de deportes. ¡Ah! ¡Ah!